La exposición Pintores en Tiempos de la Independencia es una serie de muestras sobre los conjuntos iconográficos de representación de Bolívar, de Santander, de San Martín, de O'Higgins, de Policarpa Salabarrieta, de Antonio Nariño. El apoyo de la Universidad de los Andes, del proyecto de patrimonio, nos permitió justamente mirar y dar respuesta a unos interrogantes con un grupo de obras en particular. Para la exposición era importante entender la materialidad también de las obras que están aquí expuestas, especialmente de las obras de los dos pintores colombianos, José María Espinosa y Pedro José Figueroa, porque hay muchas dudas o elementos que a simple vista no se pueden ver. La Universidad cuenta con el Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio, que ya cuenta con una infraestructura bastante moderna y que tiene la capacidad de hacer estos estudios. Nosotros emprendimos un trabajo para caracterizar a partir de luces especiales y el estudio de la materialidad en los casos que fuera posible. Diez obras de Pedro José Figueroa y unas ocho obras de José María Espinosa. Ahora, estos métodos en principio utilizan diferentes tipos de luz, como la luz infrarroja o los rayos X o la luz ultravioleta, para revelar cosas de las pinturas que están o por debajo de la superficie de la pintura o en la superficie de la pintura y que no pueden ser observadas a simple vista. Entonces, la información que dan permite, entre otras cosas, conocer si las obras en algún momento han sido restauradas, intervenidas, si han tenido repintes, transformaciones o cambios, lo cual es un elemento fundamental como punto de partida para poder interpretar o analizar la imagen. Por otro lado, la reflectografía de infrarrojos, como se llama esa técnica, nos permite ver elementos o detalles que están por debajo de la superficie. En este caso, es muy fácil entender, por ejemplo, los pentimenti, es decir, los arrepentimientos que tienen todos los pintores, las correcciones que hacen, pero también empezar a trazar patrones con relación a la forma en cómo se construye el dibujo en algunas pinturas. Y en esto, pues es una herramienta fundamental para poder realizar atribuciones y dataciones también. Digamos, aquí estamos viendo dos retratos de Bolívar que al parecer son lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando lo observamos en infrarrojo vemos grandes diferencias en la manera en cómo se elabora el dibujo y los trazos. En este caso, las hipótesis o las preguntas que surgen tienen que ver con la posibilidad de que una obra sea copia de la otra. Posiblemente una la hizo Figueroa y la otra la hizo el hijo de Figueroa. El trabajo que hemos realizado con el Grupo de Patrimonio y concretamente con Mario Omar y con David es porque hemos tenido una larga vinculación con respecto al cuidado y la conservación de las obras de arte que reposan en los museos. Lo interesante de esto es que cuando uno hace una investigación siempre surgen más preguntas que hay que resolver y esto requiere además mucho tiempo para poder establecer comparaciones, patrones, detalles y también de la compañía, pues obviamente la historia del arte para entender el contexto de producción y apropiación de estas imágenes. ¡Gracias!